A continuación, palabras por el doctor, arquitecto y urbanista Jorge Isaac Pérez Montero, actual presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos para el periodo 2023-2024. Bienvenido, sus palabras. Un aplauso. Siento una revolución estudiantil este año. Muy buenas noches. Buenas noches, su excelencia, Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Su excelencia, ingeniera Daniel Argelis Martínez, viceministra de Vivienda del MIBIOT. Su excelencia, arquitecto José Batista, viceministro de Ordenamiento Territorial del MIBIOT. Autoridades gubernamentales y estatales, dignatarios, junta directiva de la espía, ingeniero Rutilio Villarreal, expresidente saliente de la espía, directores de la espía, directores de los tres colegios de la espía y sus juntas directivas, directores de capítulos espía del interior de nuestro país, honorables rectores de las universidades que nos acompañan, presidentes, representantes de gremios, invitados especiales, estimados socios, señoras y señores, patrocinadores, público en general. Bienvenidos a la fiesta de celebración de todas las nuevas autoridades de la sociedad panameña de ingenieros y arquitectos. Todos nuestros dignatarios, directores, directivas de colegios, directores y directivas de capítulos, tomaron posición en los pasados días. Quiero iniciar agradeciéndole a Dios por esta bendición de estar al frente de tan importante gremio y principalmente por estar reunidos en el día de hoy. Agradecerles a todos, pues su presencia es evidencia de ese compromiso que tienen con este país, así como lo tenemos nosotros como junta directiva de la espía. Es un honor asumir la presidencia del gremio más antiguo de Panamá. Ya son 103 años. Por lo cual manifiesto y agradecimiento a todos por el apoyo y a la vez mi compromiso por llevar la espía al siguiente nivel. La espía ha tenido mejoras contantes a lo largo de todos estos años. Felicito a todos los expresidentes que han construido este gremio por mucho tiempo. Principalmente quiero agradecer a todos los expresidentes que están presentes en este gran evento. Quiero destacar algunas contribuciones que a lo largo de las pasadas gestiones, especialmente desde mi llegada a este gremio, considero de suma importancia, pues también me han inspirado. En la gestión 2006-2017 del ingeniero José Tuñón Melo, se fortalece la defensa de la profesión y la valorización del profesional local. La gestión 2017-2018 del arquitecto de la arquitecta María Lombardo Sánchez, se fortalece el centro de capacitación e investigación CC Espía. En la gestión 2018-2019 del ingeniero Gustavo Bernal, se fortalece la participación de la espía en proyectos de ley y en el diálogo con la Secretaría de Energía. En la gestión 2019-2020, la ingeniera Ángela Laguna Caicedo nos entrega un plan de estrategias para la espía y se promueve la ley 180. En la gestión 2020-2021, el arquitecto Marcos Murillo crea la comisión de nuestro nuevo estatuto, la cual fue dirigida, como se mencionó anteriormente, por el ingeniero Sandoval, quien nos honra por tener el cargo de contralor en esta Junta Directiva. En la gestión 2021-2022, el ingeniero Rodrigo Chanis completó la propuesta de reformas del estatuto y el mismo se aprueba en Asamblea General. Actualmente constamos con un estatuto que nos rige y nos establece grandes desafíos. En la gestión 2021-2022, el ingeniero Rutilio Villarreal refuerza estrategias de comisión, oportunidades empresariales, entre otros grandes aportes a nuestra sociedad, como bien lo mencionó a escasos minutos. Mis sinceras felicitaciones, ingeniero Villarreal, por todo el trabajo y compromiso realizado hasta la fecha. Dirijo esas palabras directamente a usted en representación de todos los presidentes, expresidentes que nos anteceden. El compromiso es mutuo para llevar a esta espía al siguiente nivel. Felicidades. Como sociedad, quiero destacar principios que deben regir el accionar de la espía y que están enmarcados con la realidad nacional y mundial. Son ellos el principio de la sostenibilidad ambiental. Debemos, sí, maximizar el retorno económico y social y a la vez minimizar ese impacto ambiental. El principio de la integración. Integrar consideraciones económicas, regionales, ecológicas en las tomas de decisiones. El principio de la participación pública. Debemos ser actores referentes en los temas de la ingeniería y la arquitectura. El principio de la equidad. Cualidad que consiste en no favorecer el trato a una persona perjudicando a otra. Con base en esos principios, hemos desarrollado nuestro plan de trabajo, el cual se fundamenta en seis pilares que paso a desarrollar. Nuestro país necesita más innovación en la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Por lo cual, una de nuestras principales pilares es potencializar el vínculo academia-espía-empresa. Para atender los desafíos nacionales enfocados en el fortalecimiento de nuestro capital humano. Dentro de este pilar, pretendemos establecer y continuar convenios con universidades, centros de investigación y empresas que favorezcan el intercambio de conocimiento en nuestros foros. Aumentar la oferta de capacitaciones profesionales, certificaciones y continuar con el fortalecimiento de nuestro capital. Incomporar más profesionales, académicos e investigadores, fortalecerá nuestras comisiones. El producto de la investigación y la innovación de nuestras academias, estimados rectores y autoridades universitarias que nos acompañan, aumentará el impacto social. Necesitamos que estos profesionales se sumen a la espía y formen parte de nuestras comisiones. Consecuentemente, esos insumos del conocimiento promoverán la actualización y creación de nuevos reglamentos a través de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Por citar algunos, el RES, el REP, entre otros. Estamos dejando mucho conocimiento en artículos científicos producidos en nuestras universidades, que no se materializa en la actualización o creación de nuevos reglamentos necesarios para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad. Pretendemos fortalecer el Centro de Capacitaciones e Investigaciones de CESPIA en beneficio de nuestros idóneos y colaboradores de las empresas aliadas. Incorporar más estudiantes en los últimos años de licenciatura para aumentar nuestra membresía y promover también la renovación generacional. Aumentar la oferta de pasantías, reforzar nuestra estructura operativa, entre otros. Felicidades a los directores de colegios y especial reconocimiento a la ingeniera Tatiana Encalada por esa energía que se ha visto reflejada en todos los estudiantes que recientemente se juramentaron. Le comenté a Tatiana que nuestra meta para este año era más de 300 estudiantes universitarios de los últimos años para que se incorporaran en nuestro gremio, pero creo que la podemos aumentar. No te asustes, Tatiana. Pretendemos crear el socio-mentor. El mentor es alguien que es experimentado, que ofrece ayuda a los más jóvenes a través de esas experiencias acumuladas a lo largo de su vida y acción gremial. El mentor es ese socio comprometido con el relevo generacional. La invitación a todos nuestros expresidentes y asociados para que ofrezcamos nuestra experiencia y espacio a las nuevas ideas. Agradezco a los nuevos socios-mentores que han hecho posible la presencia de más de 30 estudiantes en la fiesta del día de hoy. Son ellos, Jaime Jované, Ricardo Echeverría, Tatiana Encalada, Fabio Rueda y mi persona. Estudiantes, ustedes que están presentes en cada una de estas mesas, por favor, acompáñenme poniéndose de pie. Estudiantes, ustedes que están presentes en cada una de estas mesas, por favor, acompáñenme poniéndose de pie. Estudiantes, ustedes son importantes en la misión de tener un gremio más fuerte, con nuevas ideas, expectativas en pro de la defensa de la profesión. Su presencia es fundamental para que como profesionales no perdamos el foco de la sustentabilidad. Nuestro compromiso es dejar un mejor futuro para las nuevas generaciones que ustedes representan. Los necesitamos cerca, participando en las comisiones, en las actividades y preparándose día a día, de mano de nuestros socios-mentores, en la búsqueda de la excelencia. La triangulación academia-espía-empresa es clave para nuestro país atender los desafíos en la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo por medio de la innovación. Que ustedes estén de pie es un símbolo para cómo visualizamos esta nueva gestión y la visión que tenemos que tener como país y gremio en pro de la sostenibilidad. Muchas gracias, pueden acertarse. Y en la misma línea, nuestro segundo pilar. Debemos fomentar la institucionalización de la meritocracia en la espía y en nuestras instituciones del Estado. El criterio del mérito debe ser institucionalizado en Panamá. Necesitamos profesionales capacitados constantemente para que sus ejecutorias sean coherentes con la demanda actual en pro de una mejor sociedad. Apoyaremos en la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley 180, que establece el escalafón, las nomenclaturas de cargos, ascensos y reconocimientos por los años de servicio para los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Iniciativa de ley que de forma paralela fortalece las instituciones públicas al reforzar la necesidad de crecimiento individual de los profesionales que en ella laboran y con la compensación salarial que debe ser inherente a las competencias, la antigüedad y el título académico. Nuestro tercer pilar, practicar la docencia y el diálogo con el Estado. Muy feliz por la presencia de nuestro excelente ministro Rogelio. El compromiso es servir de apoyo como ente técnico en toda su gestión. Tenemos un capital humano de alta calidad. Lo ponemos a disposición para asesorías, para la construcción de un mejor país. Su presencia es evidencia del compromiso de nuestro presidente, de su institución, así como otras instituciones del Estado. Y de la misma manera seremos recíprocos con su institución y con las demás instituciones. Muchas gracias por estar aquí. Nuestra visión es ser el gremio referencia en la ingeniería y la arquitectura. Pretendemos continuar participando proactivamente en el diseño de propuestas de políticas públicas relacionadas con nuestro sector para el crecimiento económico y bienestar de nuestro país. Nuestras ciudades y edificios presentan grandes desafíos en los cuales podemos incidir garantizando la seguridad humana, la calidad de los espacios y su adaptación a las nuevas tecnologías. Nuestro capital humano es brillante. Socios expertos que durante muchos años han trabajado en las principales obras de infraestructura y edificios de este país. Este conocimiento es nuestra riqueza y la ponemos a disposición, como bien lo mencioné, del Estado y de la sociedad. Como cuarto pirar, proyectar internacionalmente la espía y todo su ecosistema. Esto pasa por los convenios internacionales, integración con gremios extranjeros. Tenemos en la espía, Panamá, un extraordinario capital que puede exportar su servicio. Tenemos capacidades instaladas en Panamá para que nuestros idóneos y empresas afronten los proyectos de infraestructura y espacios públicos, proyectos urbanos y edificaciones. Apoyaremos a la organización del Congreso de Arquitectos y la recién instaurada Expocon, para que juntas sean un producto internacional de calidad. Que sea un evento país, fortaleciendo el papel de nuestros colegios y que en este año le compete al Colegio de Arquitectos. Colegio Arquitecto Echeverría, director del Colegio de Arquitectos. Tenemos una importante tarea. El compromiso del gremio es para fortalecer no solo este Congreso, sino los próximos. Donde nuestras empresas puedan proyectar a nivel nacional e internacional esa competencia que nos caracteriza. Nuestro quinto pilar, empoderar los capítulos y las comisiones. Atendiendo la descentralización, reflejada en nuestro nuevo estatuto, con la incorporación del coordinador de capítulos. En nuestra gestión apoyaremos el empoderamiento de los capítulos para que crezcan, se fortalezcan y la espía tenga presencia a nivel nacional. Como lo ha venido teniendo en los últimos años. Mi invitación a la comunicación proactiva, al diálogo, para que este esté enmarcado en nuestros estatutos y sea del beneficio de todos. Confío en la sabiduría y capacidad de liderazgo de todos los directores de capítulos para cumplir con los objetivos de nuestra gestión. Un llamado a la unión y a la integración de todos los capítulos. Sé que aquí hay muchos miembros presentes, sé que algunos están ausentes, pero tenemos un objetivo y algunas acciones a cumplir. Necesitamos que ese liderazgo se replique a nivel nacional. Tenemos un capital humano que los va a apoyar para que la espía sea ese ente asesor y de confianza para garantizar la sostenibilidad de nuestra sociedad. Continuaremos mejorando, sí, nuestro modelo de comunicación. Fomentaremos la digitalización de los procesos internos a través de nuevas plataformas de gestión de datos y de comunicación. Como bien lo ha venido haciendo nuestro director de comunicación, que también nos acompaña en esta junta directiva, el ingeniero Ángel. Por favor, un aplauso para él. Promoveremos un nuevo canal de YouTube, la actualización de nuestro website, entre otros, nuevas tecnologías. En sus mesas encontrarán las primeras acciones de incorporación de esas nuevas tecnologías en nuestros procesos. Tienen una tarjeta en el centro de mesa que pueden hacer uso de ella y tener las primeras impresiones de hacia dónde vamos. Un gran desafío para nuestro gremio, como bien lo mencionó nuestro ingeniero Rutilio, ex presidente. Diseñar un modelo económico y de gestión que integre, en este caso, a los capítulos y garantice nuestra salud financiera. Este evento, a través de la alianza con empresas, es un primer paso en la búsqueda de ese nuevo modelo para garantizar la salud financiera y operacional de nuestro gremio. Sin duda, aún podemos hacerlo mejor. Se ha realizado un gran esfuerzo, Empresa Espía, para llevar este evento y que sea financieramente accesible para todos nuestros asociados y no asociados. Mi agradecimiento especial al DPH por la producción y a todas las empresas aliadas que también están apoyando este evento y espero continúen siendo parte de esta misión espía. El compromiso gremial es independiente de un puesto en la junta directiva o en las directivas de colegio y capítulos. Agradezco a todos los socios que han estado, están y continuarán siempre en pro de la integración, el diálogo y la búsqueda de oportunidades para el gremio. En representación de esas múltiples figuras gremialistas, quiero destacar la participación del arquitecto Saúl Castillo. Saúl Castillo, no sé si estás aquí. Esos aplausos son para ti. Y también van dirigidos a aquellos que visten la camisa espía. La camisa espía de la unidad, la camisa espía de la integración. Para finalizar, quiero enviar un mensaje de equidad de género. Como parte de nuestro compromiso agradeciendo a todas las damas líderes, autoridades, viceministra del Mibiot, empresarias, profesionales independientes y madres de nuestro país. Especialmente a las damas de la espía que han participado e inician un nuevo camino en esta gestión. Quiero empezar con una que considero socialiada. Juliana Escobar Arbeláez, líder del DPH, por su proactividad y energía para llevar adelante este evento. Aplausos para ella, por favor. Para nuestras directoras de colegios. La ingeniera Elvira Soberón. La ingeniera Johan Caballero. Directoras de los colegios COISI y SIEMI, respectivamente. Para las coordinadoras de comisión. La ingeniera Araceli Jarosemena, Katia Kiel, Katia Elizabeth Prado, Tatiana Encalada, Ivette Rojas, Ana Yancy de Carrillo y la arquitecta Magda Bernal, coordinadora de la recién instalada comisión legal. Para el equipo administrativo, las estrellas del gremio. Que como bien mencionó Rutilio, han acompañado las nuevas y todas las directivas de la espía. Son ellas Luz González, Joylin Peralta, Maribel Sánchez, Gloria Wong, Deira Córdoba y la líder Meribet Gallardo. La invitación a todos los arquitectos e ingenieros a que se incorporen proactivamente a esta misión que tiene un objetivo común. La responsabilidad es compartida, distinguidos colegas de la Junta Directiva, distinguidos directores de colegio, distinguidos asociados. Gracias a todos por la confianza y les reitero que estaré siempre a disposición para el diálogo y el fortalecimiento de nuestro gremio. Voy a terminar por aquí porque la cena nos espera. A todos muchas gracias y disfruten la fiesta. Que se escuche ese aplauso. La nueva Junta Directiva Espía 2023-2024. ¡Felicidades! Invitamos a los directores del escenario por una foto, por favor. Los directivos que nos acompañan esta noche. Los directores, por favor. Los directores de colegios. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos, cierto? Sí, ahora sí. La superfoto, por favor. ¡Felicidades! Muy bien, muchas fotos. Estamos como los superamigos. ¡Listo para la batalla! ¡Excelente! ¡Felicidades! Muy bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!